Bueno, vámonos ahora con Dana Paola. Resulta que Dana Paola estuvo con Jordi Rosado, ¿no? El fin de semana estuvo, por cierto, la entrevista en tres días logró más de dos millones de reproducciones. No, con Dana Paola. Sí, por supuesto. Y Jordi ya casi va para el millón de suscriptores, ¿no? Le ha ido muy bien. Fíjate qué curioso, en cable nunca tuvo tanto éxito su programa, por eso lo sacaron. Y se fue al internet y en el internet la rompeó. La rompeó totalmente. Bueno, estuvo Dana y puso varios temas en la mesa, ¿no? Ajá. Puso varios temas interesantes que creo que valen la pena comentar. Primero, esta cuestión de que casi fue abusada, ¿no? O sea, que la drogaron en España. Evidentemente, alguna intención muy mala, malvada tenían estos tipos, de que le dieron algo en su bebida. Ella descuidó en algún momento su bebida y algo le dieron. Afortunadamente, no pasó a mayores, ¿no? Afortunadamente, iba acompañada, iba con un amigo. Y, pues, yo creo que este mensaje es contundente para la juventud, ¿no? Que hay que tener cuidado, que tienen que tener cuidado si van a un antro, si van y consumen, que no... La clásica frase de las señoras, no descuides tu vaso, que no te dé nada abierto, porque pueden pasar este tipo de situaciones. Exacto, es lo que comenta en la entrevista a Dana Paula, que curiosamente su mamá siempre le decía, ¿no? Ten cuidado con las bebidas. Y fue y metió las cuatro patas, se descuidó y ahí le pusieron algo. Y lo peor es que sí lo bebió. Sí, 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 nada más que lo que la salvó fue que iba con un amigo y sí se fue a su casa, pero terminó en el hospital. Terminó en el hospital, claro. Terminó en el hospital sin saber, o sea, perdió la conciencia. Dice que perdió la conciencia de no saber cómo llegó ahí. ¿Sola? No, pues otra historia tendríamos, tal vez. Es terrible, así que tengan cuidado. Que tengan cuidado, muchachas y muchachos también. Sí, los dos. Claro que sí, no es nada más con la mujer. Ahora, también ella puso otro tema que es interesante y es el que nos concierne y es el de la polémica. Porque ella puso el tema de que un reportero de espectáculos, en algún momento, cuando ella llegaba a México... Bueno, ella habla primero de un conflicto con esta cuestión del físico, con esa cuestión de que le empezaron a decir, oye, subiste de peso. Porque cuando se fue a hacer una novela a Miami, ella subió, dice que alrededor de 10 kilos. Y entonces ella estaba en una campaña de publicidad de tinte de cabello. Viene, hace la campaña y le habla a la representante y le dice, tienes que repetir la campaña porque dicen que estás gorda, que te ves gorda. Había subido 10 kilos de la campaña anterior a la otra y eso provocó este tipo de... O sea, digamos que en su mente le pusieron un tema que para ella no había sido tema hasta ese momento. Después, cuando viene a México, se topa en algún momento a este reportero que es Gabriel Cuevas, el reportero de Venga la Alegría y del programa de Radio de Flor Rubio. Se topa con él y él le dice, ay, te veo más guapa, más delgada, ¿qué estás haciendo? Y entonces ella dice que este comentario debe de eliminarse, o sea, debe de no ponerse en la conversación y que cuando tú a una persona le invades su, digamos, su espacio, su distancia, al referirte a si está más gorda o más flaca, porque también eso ocurre. Que a veces bajas ya de peso y te dicen, oye, como que ya estás muy flaco, ¿no? Eso también es bullying. Ese también es un tema. Y ella lo pone en la mesa como diciendo, es que una persona que no seas tú, no tiene por qué venirte a decir si estás gordo o flaco, te ves bien o mal al final del día. Porque además no son amigos, o sea, es un reportero. Eso fue lo que dijo. Ok, esto provocó que los fans, aunque ella no dijo el nombre del reportero, los fans supieron y entendieron quién era, que era Gabriel. Entonces le fueron, lo han querido hackear 45 mil veces en los últimos tres días porque lo quieren destruir. Le quieren destruir a Gabriel sus cuentas y Gabriel habló, pues ya también a través de las redes sociales. Mira, por ejemplo, escribió esto y dijo, sorry, solo te hice un halago. Ok, es importante aquí mencionar que justamente la gente siempre se justifica diciendo fue un halago. Hay otros peores que dicen es por tu salud, como si fueran tus nutriólogos o tus doctores, ¿no? O sea, es por tu salud, pues bueno, pues a ti qué te importa, ¿no? La salud es una cuestión individual y después escribe, Dana Paola, si haces dieta, es obvio que te preocupa el peso. Ok, paréntesis. Aquí hay un término mal utilizado. La dieta, todos hacemos dieta buena, o sea, llevas una dieta buena o una dieta mala, ¿no? Desde ahí. Luego le dice, pero aplaudo que busques erradicar los estereotipos. Ojalá lo aplicaras en tus videos. O sea, ya le está tirando. Donde los delgados y delgadas son los protagonistas. Eso fue lo que dijo Gabriel Cuevas. ¿Cómo ven? O sea, ¿se vale o no se vale? Aquí hay una cosa que quiero yo sí comentarle a Gabriel. Gabriel, mira Gabo, tú sabes que me caes re bien, pero eso no implica que has cometido errores y creo que aquí hay uno más. Si una persona te dice que se sintió agredida o no le gustó lo que le dijiste, lo mejor es disculparse. No escarbarle en si tiene o no contradicciones. Cuando pasó lo de Elizabeth Álvarez, nunca se disculpó y dijo, es que yo no lo hice con mala intención. Sí, pero le tocaste el estómago a una mujer embarazada y ella se sintió mal y su marido también. Entonces ellos tienen el derecho de sentirse así. Aquí también ocurre lo mismo con Dana. Tal vez no lo hiciste con mala intención, pero le pusiste un tema en su cabeza que no le interesa que se lo pongan. Tan sencillo como eso. ¿Cómo ves? Pues lo que pasa es que son pensamientos arraigadísimos que traemos y traemos y hacemos y muchas veces mecánicamente y sin darnos cuenta. Pues la cosa sería que nos avisen, oigan, esto ya no se puede decir. Entonces ya para no regarla, ¿no? Pero obviamente la forma ahí de Dana Paola se me hace un poco ruda también. La cosa era hablar con él y decirle, ¿sabes qué? No me gusta que me digan esto. No me gusta que me hablen de mi peso. Pues también va a que bailo ventana. O sea, se lo dijo enfrente. Sí, pero tema concluido para que bailo ventanea, que no dijo el nombre, pero todo mundo sabe quién es. Y los fans se fueron. Exacto. Entonces la cosa ya se lo dijo, ya lo aclaró y a lo mejor él le dijo, bueno, está bien, ya no te vuelvo a decir. Ay, muere. ¿Para qué hacer el caldo más gordo? Es que él no le ha dicho eso. O sea, él no le ha dicho, ¿sabes qué? Pues no, dice que hay, que ojalá haya sus videos, que no sé qué, se le escarba. Como diciendo, ella es contradictoria, entonces no. Ella tiene el derecho a decirte que no quiere que le digas ni gorda ni flaca ni nada, ¿no? Que no sea tema de conversación. Pero él le dijo eso después de que ella salió con Jordi, ¿no? Ajá. Cuando ella siguió con el. Sí, claro. Sí, sí, sí. El rollo más grande, ¿no? Y aparte supongo que lo tiene muy enojado recibir tantos comentarios de insultos de sus fans. Porque sí lo están insultando muchísimo. Entonces, pues mira, estamos realmente no es que sea una generación de mazapán, ni de cristal, ni de nada de eso. Es simplemente que estamos reaprendiendo, nos estamos deconstruyendo y en este momento estamos generando otro tipo de conciencia sobre qué sí, qué no, ¿no? Al final de cuentas, y tenemos que estar muy abiertos porque en el proceso vamos a cometer muchos errores. Pero también los que se ofenden como Dana Paola, que entiendan eso que acabas de decir. Es como les decía yo la otra vez, cuando vas a McDonald's y pides un popote, te ven con cara de asesino. Como que quieres matar a todos los animales del mundo, ¿no? Y lo que pasa es que tú estás acostumbrado a comerte, a tomarte tu refresquito con tu popote. Exacto, y tampoco por eso eres la peor persona del mundo. Nomás quieres un popote. Pues sí, 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 sí. O sea, digamos que ni muy, muy, ni tan, tan, no irnos a los extremos. Relájense, ¿no? O sea, si ya dejó claro que no le gusta que le hablen de su peso, pues ya, ahí muere el tema. Ajá. ¿Para qué lo trae otra vez? Para que todo el mundo hable de su peso, ¿no? Pues sí. Así las cosas, muchachos. Mira a la Paola que por cierto, qué bonito se le ve su cabello. A mí no me gustó. A mí sí. A mí no. A mí sí se me alegó muy padre. A mí me gustaba mucho cuando estaba en la academia del juez. Este es un look. Se veía más chiquita, más tiernita. Ahora no me gusta, no me gusta. Oye, y le fue espectacular con su concierto streaming, ¿eh? Le fue espectacular. Y sabes que me encanta cómo ya encontró una esencia y un estilo al momento de cantar. Por cierto, por cierto, paréntesis, paren todo, paren todo porque mañana mi Edith Márquez, amada, adorada, idolatrada, ya lo saben que aquí se le quiere, aquí tiene un espacio en mi corazón. Estrena rola, estrena canción, mañana en la tarde, paren todo. Yo no dormí a noche de la emoción. Ay, producir, ¿cómo eres, eh? ¿Cómo eres grosero majadero? Que sí que es un popote, dice Justín 34. ¿Le explicas tú? ¿Le explico yo? Ahí explícale tú. Tú hablas de los popotes. Cuando vas a, mira, Justín, cuando vas al McDonald's o al Burger King o a donde sea, te dan un vaso que tiene un hoyito y ahí le metes una pajilla. Le dicen en otros países, acá le decimos popote en México y es de donde le tomas, así le sorbes el líquido que te estés ahí tomando. Corazoncita full, dice casi tres mil viendo en el video y no dan like, qué groseros, no cuesta nada. Ay, de veras. De veras, eh. De veras, eh. Les hace falta Jesús. Pero el que no da me gusta, maldición por siete meses. Y hoy miércoles de ceniza, eh. Ajá, ¿a poco? Que ya, las iglesias lo que estaban dando eran botecitos así con ceniza y tú ibas y los recogías en algunas iglesias para que tú vayas a tu casa y te pongas tú mismo la cruz, ¿no? En la frente para que no, pues para no exponerse, ¿no?